Uno de los objetivos prioritarios que tenemos para los próximos meses es recuperar nuestra vida social y económica, y en concreto recuperar los datos de empleo y de afiliación a la seguridad social que teníamos antes de la pandemia. Además de eso, queremos que podamos transitar de la ciudad verde a la economía verde, para que podamos generar dentro de la economía circular, dentro de esa economía verde que impulsa a Europa, nuevas oportunidades de empleo y riqueza para la ciudad. Esta semana en concreto hemos recibido a Farmaconsulting, una firma vitoriana que lleva muchos años afincada en nuestra ciudad y que además cambia su sede ampliando su espectro de negocio hacia esa apuesta por la sostenibilidad, por la innovación, por el talento, por el conocimiento, por esa economía verde que también queremos impulsar en Gasteiz. Beraz orida en zuzenere, datos en llave teabuetan, gure erroncarina guzienetareko bat. Emplegua berreskuratzea eta baitare hiri verdetik, economía verdera y garotzea.